Las palabras correctas, un aroma perfecto Y como me convences al mirar Quisieron que te adorara Ese abrazo era tan real Pareciera que todo era verdad Cuando decías que me amabas Con un beso de película Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Pero todo fue un show Con una simple ocasión me enamoró Y mi alma se creía Pero todo fue un show Como ahorita explicarle al corazón Que nada era lo que parecía Que había ensayado lo que me decías Y que la función Se acabó Quisiera poder hacerlo Quisiera ser un poquito como tú Y dominar mis sentimientos Y dominar mis sentimientos Con un beso de película Tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó Y mi cuerpo se entregó Pero todo fue un show ¿Cómo haría ¿Cómo haría Para explicarle al corazón? Y yo sé que en algún momento No fue teatro No fue teatro Y si me amaste Aunque sea una escena Aunque sea un segundo Juro más el amor Que el amor Pero todo fue un show Pero todo fue un show Con una simple ocasión Me enamoró Y mi alma se creía Pero todo fue un show ¿Cómo haría Para explicarle al corazón? Que nada era lo que parecía Que había ensayado lo que me decías Y que la función Se acabó